La Iglesia, la Madre Iglesia, hoy nos ha regalado en la liturgia de la misa. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos de 9 al 13. Repito, Mateo 9, versículos de 9 al 13. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de Jerusalén. Cuando se iba de allá, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Y sucedió que, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿Por qué come su maestro con los publicanos y los pecadores? Pero él, al oírlo, dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan, pues, para aprender lo que significa misericordia, quiero, que no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Y lo que dice, Señor Jesús. Este texto del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13, me parece que es importante para el tema que hoy queremos tocar con todos ustedes. Agradezco la invitación que me hicieron para hablarles hoy. Vamos a hacer una especie, primero, diríamos una especie de conferencia, pero luego también vamos a matizar con algunos ejercicios que vamos a hacerlos acá sobre el tema importante de la sanación por el perdón. Hay mucho que decir, voy a tratar de ordenarme. Si pueden, tomen nota. Y si no, pues, guárdanlo en el corazón, ¿no? Les pido que, por favor, los celulares estén apagados o en modo avión, por favor. Se lo voy a suplicar. El celular que suene, lo voy a incautar y lo voy a rifar. Que necesito fondos para construir mi iglesia. ¿Ya? Así que, más les vale que apaguen su celular. Las personas, todas las personas, tenemos en nuestro interior una serie de heridas. Son lo que podríamos llamar heridas interiores. Las heridas interiores pueden ser más grandes o más pequeñas. Más profundas o menos profundas. Las heridas interiores se adquieren incluso desde el vientre materno. Incluso desde el momento mismo de la concepción de una persona. Y, por supuesto, que se pueden originar también en el transcurso de la vida. Sobre todo, las más profundas y traumáticas son las que uno sufre en los primeros siete años de vida. No quiere decir esto que uno no pueda sufrir heridas interiores siendo joven o adulto. También. También. Pero nosotros, los seres humanos, somos gente que va por la vida con más o con menos heridas. ¿Cómo se puede notar esto? Porque de repente alguno dirá, pues yo estoy muy bien. Yo no tengo ningún problema. Bueno. A ver, a ver si se salvan de esto. ¿Cómo se nota una herida interior? Primera cosa, ¿no? Así, grosso modo, voy a hacer una exposición así sin querer ahondar mucho porque el tiempo es corto. Esto daría para un retiro de tres días mínimo, si no de siete días. Pero, por ejemplo, ¿cómo se detecta que una persona puede tener heridas interior? La primera. Es una persona rencorosa, 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 rencorosa. O sea, tú no le hiciste algo y va a tener algo contra ti o contra alguien y se lo va a tener ahí adentro y adentro. Y cuando va a tener una ocasión, lo va a soltar. Pero es que tú me hiciste eso. Y han pasado tres años que no lo tienen. Y hay gente que no tiene solo heridas o recuerdos de tres años. Tiene recuerdos y heridas fuertes de treinta años o de más años. Primera cosa, entonces, una persona rencorosa puede ya darnos una idea de la magnitud de heridas interiores que tiene en su propio interior. Otro detalle, cómo se puede uno dar cuenta que tiene heridas interiores. Una persona que nunca sonríe. Yo he conocido, perdonen, es que los carismáticos son los más alegres, ¿no? Pero yo he conocido carismáticos así. Ustedes no creen, yo he conocido. Varios, ¿ah? Varios. Que hasta hacen las alabanzas así. O sea, cuando una persona no sonríe, puede tener dos problemas. El primero, tiene heridas interiores fuertes que no permiten que esa persona transmita su alegría. O segundo, tiene un problema de músculos. Están entumecidos. Falta un poco de frotación, ¿no? De repente los tiene en medios contraídos. Persona tensa, muy nerviosa, muy... Sí. Pero igual, eso no es normal. Eso no es normal. Ninguna persona nace con la cara de tumi. ¿No? ¿O han visto ustedes alguno con cara de tumi por naturaleza? Aún los que nosotros decimos que son así, en verdad, el proyecto de Dios no es que fuesen así. Tienen un problema. Otro detalle para decir que una persona tiene heridas interiores. Es una persona triste. Triste. Ahora, no solo hablamos del que tiene la cara de amargo, de chupar un limón, sino de alguien que es triste. Triste. Siempre está deprimido. Siempre está melancónico. Está al borde del llanto. Está... Y tiene pena. Y sus conversaciones son tristes. Todas tristes. O sea, tú conversas con esa persona tres minutos y te inyectó una tristeza mortal porque ya te contagió. Esa persona tiene problemas. Tiene heridas interiores. Una señora una vez se me acercó hace muchos años y me dice, padre, yo tengo un esposo que es bueno, tengo unos hijos que son buenos, tenemos una casita bonita, tenemos dinero para vivir tranquilamente, pero padre, no tengo alegría. Hay problemas a esta altura. Aquí adentro. ¿Qué otros signos para ver que una persona tiene heridas interiores más o menos fuertes? Es una persona que choca con todo el mundo. O sea... Y siempre te habla mal de alguien, ¿no? O sea... A ver, hoy día rajamos de ella. Mañana rajamos de él. Y hoy día... ¿A quién hacemos trizas? A ella. O sea... Es una persona que siempre está chocando con alguien. O sea, tú la mandas a un lugar y ya se enemistó con alguien, ya dijo una palabra inadecuada, ya hay una queja, te están ahí llamando, whatsappeando ahí, hermanita, por favor, no manden más al hermano tal. No manden más al hermanita tal. Ay, es que no sé, es que... Ay... Y tú ves a la hermana tal o al hermano tal que siempre están en pie de guerra, ¿no? Están con su ametrallador ahí. Y están a punto de disparar. Y entonces tú le dices algo que no les guste y pa, 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 y ya te... Te cosieron las balas. Estás muerto. Esa persona tiene heridas interiores. Ahora, nadie nace malo, ¿eh? Por favor. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis que vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. Por tanto, ninguna persona ha nacido en estado... en estado depresivo, en estado conflictivo, no. Eso es cosa que nosotros o nos hemos creado o nos han creado. O sea, Dios no ha hecho a nadie así. Esa persona conflictiva es conflictiva porque tiene un problema interno no solucionado. Entonces, la otra persona es súper chismosa. O sea, habla lo que no debe hablar, con quien no debe hablar y en el momento que no debe hablar y de las cosas que tampoco debe hablar. Esa persona tiene un problema. No es un problema a la altura de la lengua, es un problema a la altura del corazón. ¿Qué otros signos para decir que alguien necesita pasar un buen proceso de sanación interior? Por ejemplo, cada vez que se enamora o se empareja, siempre se enamora o se empareja del peor o de la peor. Y todavía dice, ¿no? Ay, es que tengo mala suerte. No tienes mala suerte, hijita. Eso no existe. Lo que pasa es que tú tienes un problema aquí y ese problema te impide hacer buena elección. O sea, te enamoras del peor o de la peor. Y siempre es así y repites y repites y repites y repites. Ese es un problema muy grave que lo tiene no poca gente. Y no solo hablamos de chiquitas de 14, 15 años, estamos hablando de gente, se supone adulta, que tiene ese problema reincidente. Reincidente. Siempre se enamora del peor o de la peor. Tiene un problema acá. ¿Qué otros, diríamos, indicativos de que una persona tiene problemas no curados internamente? Por ejemplo, es una persona que te dice, yo lo he escuchado esto como sacerdote varias veces, padre, cuando yo voy a la oración, yo no puedo orar. Ay, no sé qué hago. Me pongo a pensar, me aburro, leo, no viene nada, no viene nada, no viene nada, el rosario no me dice nada, voy a la oración, no estoy en nada. Padre, mi oración no progresa. ¿Cuántos años tienes, hijita, en el grupo, hijita en el grupo? 18 años, padre, y no progresas. 18 años atollado, atollada. ¡Qué desastre! Eso no es un problema solo espiritual, eso es un problema anterior, puede ser de orden afectivo, psicológico, etc. Entonces, ahí hay una herida a la altura del corazón. Porque cuando tú tienes un problema no solucionado de heridas interiores a la altura del corazón, tú no vas a poder orar. ¿Entiendes? No vas a poder orar. Y cuando vas a la oración es un aburrimiento de pe a pa. De pe a pa. Y además, seguramente, y esto es otro signo, tú te corres del silencio. Ay, Dios mío. Vivimos un mundo tan enfermo, que ya lo ven ustedes, esa huya que ven, escuchan al fondo, un mundo tan enfermo que estamos huyendo a cada rato del silencio. ¿Y sabes por qué huimos del silencio? Porque tenemos problemas acá. Una persona que es sana, interiormente, reconciliada, pacificada, esa persona no debe temer el silencio. Tememos el silencio. Nos da pánico. No, es que yo soy, es que yo soy de alabanza, no soy de adoración. Un momento, hijito. Los cristianos somos paquete completo. Alabanza, adoración, contemplación, unión mística, punto. Entonces, tú huyes del silencio, cuidado, tienes algo que arreglar. Otro. Tú eres una persona muy complicada. De repente, pues, no sé, este, a ti siempre te parece que algo está mal. O sea, entras en la sala, algo está mal, qué feo esa cortina, qué feo, ay, mira, qué feos peinados. Tienes siempre esa visión sobre lo que está mal, pero nunca sobre lo que está bien. Te complicas mucho, te haces un montón de nudos. Tú no conoces una persona pero la ves diez segundos y ya te has enemistado con esa persona. Oye, pero ni siquiera le has hablado, ni siquiera sabes su nombre. Pero ya te le amistaste, no sé, porque me cayó mal, no sé, es un lunar que tiene en la nariz. Ya está. Una persona complicada es una persona que tiene problemas interiores. ¿No? Muchos de nosotros tenemos la maquinita que funciona bien rapidito, ¿no? La maquinita de pensar mal. Les cuento algo que un hermano sacerdote hace años me decía, ¿no? Padre, hay gente, tienes que cuidarte, me decía, cuando yo era recién ordenado sacerdote. Tienes que cuidarte, hay gente que es insoportable, me decía. ¿Por qué, padre? Mira, yo cuando recién me ordené sacerdote, dije, voy a trabajar con los jóvenes. Y entonces, después de la misa, salí al atrio y me ponía a hablar con los jóvenes. ¿Y qué? Imagínate qué. ¿Qué cosa? Pues una señora por ahí, de la parroquia, ¿no? Me ve hablando con los jóvenes. Ah, mira, ¿qué se creerá? Yo. Sacerdote que se mete con chiquillas. Mujeriego. Mal pensado. Entonces, como vi que estaban hablando mal, dije, ya, ahora me voy a meter con los adultos. Otra vieja. Ah, mira, ¿qué se cree? Bandido, desgraciado, con las viejas. Entonces, dije, basta, para que no hable más, voy a estar con mis monaguillos. Ah, pedófilo. Es que hay gente que tiene el mal pensamiento como modo de vida, ni siquiera es, o sea, ni siquiera es un pecado que sucede cada vez, no sé, cada siete días. No, es un sistema de vida. Incluso hay gente que se deja llevar por un refrán que lo ha creado el demonio y su esposa. ¿Saben cuál es el refrán? Agárrese. Piensa mal y acertarás. Eso lo creó Satanás. Hay de aquel que lo repite y lo piensa. Es su hijo. Ya está. Piensa mal y acertarás. Eso lo dijo la mujer de Satanás. Si tú piensas mal como método de vida, hermano, hermana, tú necesitas un electroshock del Espíritu Santo y por más de que digas aleluya, tú estás en nada. ¡En nada! Te has muerto y no te han invitado a tu entierro. una persona que piensa mal es una persona que está mal. Sale un rima. Está mal. Porque Dios no creó al mal pensado ni a la mal pensada. cuidado. Cuidadito. Entonces, bueno, he dicho algunas cositas las que se me han ocurrido y a cada uno podrá darse cuenta si necesita el tema de la sanación interior. ¿Qué dicen? ¿Lo necesitan o me vuelven? Si no me vuelven. Si no lo necesitan yo. Aquí no va a terminar, ¿eh? ¿Lo necesitan? Sí. Bueno, qué bien que lo reconozcan. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes cómo se da gloria a Dios? Los agarré. ¿Saben ustedes cómo se da gloria a Dios? Diciendo la verdad. ¿Quién da gloria a Dios? El que dice la verdad. No es una frase. Gloria a Dios. No, di la verdad. No seas mentiroso. Ahí das gloria a Dios. Y si en toda tu vida dices la verdad, tú das gloria a Dios constantemente. ¿Amén? Ya lo saben. No se olviden. Muy bien. Ya están dando gloria a Dios porque están reconociendo algo verazmente. Muy bien. Perfecto. Y luego vamos a reconocer que Dios, que Dios nos invita a ser veraces para ser sanados. A ver. Segundo paso. Ya sabemos más o menos, grosso modo, ¿no? Algunos puntos de corrosión espiritual y moral. Nuestras heridas. Por ejemplo, tu mamá te tenía en su vientre materno, ¿no? Tú ni siquiera tenías vida intelectual, pero tú ya has sentido, sentido, que tu mamá, por ejemplo, quiso abortar. Tú ya tienes un problema. Ya tienes una mochila pesada sobre tu espalda. Antes de nacer. La mamá de tu mamá, o sea, tu abuelita, en un momento de desesperación le dijo a tu mamá que te tenía en el vientre, le dijo, ¡Ay, hija! ¡Para que te embarazas! ¡Es un problema! Tú captaste eso. ¿Cuál es el mensaje? Yo no soy bien recibido. Mi abuela me detesta. Por lo tanto, mi madre también debe detestar. Orígenes de las heridas. Otro problema. Tu mamá lloraba, 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 lloraba mucho cuando te tenía en su barriga. ¿Por qué? Porque tenía problemas con el que fue tu padre. que le engañaba, que no quería pasarle la mantención, que le abandonó, que se fue con otra, que es infiel, que es un borracho, que tiene visos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú te cargas otra mochila. ¿Cuál es el mensaje? Mi padre tampoco me quiere. Entonces, tú naces y tienes como dos o tres mochilas sobre tu espalda y esas mochilas pesan, pesan. Posiblemente no se note al instante, pero van a aflorar todas esas heridas tarde o tarde. En algunos momentos críticos de la vida, pum, explotamos y nos vamos para adelante. Entonces, cuando yo sufro esas heridas, yo voy a tener un dolor, ¿no? Y un dolor que se ha usado por un sentimiento que es feo decirlo, pero que lamentablemente todos hemos tenido experiencia y tenemos experiencia de esto, se llama odio. Es decir, la herida que tú has sufrido va a provocar en ti en mayor o en menor medida un odio. Ojo, y este odio va a provocar en ti un dolor. y se va a hacer una especie de círculo vicioso. Herida, odio, dolor. Y sigue, herida, odio, dolor, herida, odio, dolor, herida, odio, dolor. Cuando yo recuerde mis heridas o sienta el peso de mis heridas aún sin ser consciente de ello, cuando yo siente el peso de esas heridas, mi odio va a fluir. ¿Cómo se va a manifestar? Primer síntoma de odio chiquitito y medio congelado. ¿Cuál es? ¿Para qué estaré yo en esta vida? Segundo síntoma de odio chiquito. Ay, yo soy un eructo de la naturaleza. A mí nadie me quiso. Tercero, mis padres. ¿Por qué tengo esos padres? ¿Por qué tuve esos padres? Siento más de odio. Ese odio va a provocar un dolor. Me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. Ese dolor va a hacer que la herida crezca todavía más. Va a hacerse un poquito más grande la herida, va a hacerse más grande el odio y va a hacerse más grande el dolor. ¿Quién es el interesado en que la herida sea grande? Satanás. Él va a querer que la herida sea grande. ¿Y cómo se va a agrandar la herida? Cada vez que lo recuerde, o sea, que recuerde mi dolor, que recuerde mi herida, cada vez que me cuestione sobre mi existencia, ¿para qué viviré? ¿Por qué no me muero? Cada vez que recuerdo eso, o soy consciente de ello, va a crecer el odio. Ese odio se va a manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, una manifestación clásica de odio. Lo vivimos aquí en nuestras calles, en nuestras ciudades. ¿Cómo es? ¿No han visto ustedes esos chiquillos que van medio en pandillas? ¿No? Agarran tu pared que tú bonito la has pintado, todo bonito, ¿no? Has ahorrado tus solcitos para pintar y entonces agarran un spray. Tienes tu jardincito bonito, con las justas has logrado hacer unos cuatro metritos de verde con un árbol, una plantita, una florcita y viene uno por ahí y rompe tu reja, tira basura, tira vidrios, pisa y se pone a jugar ahí, se hace fumadero, te malona tu jardín. ¿Quiénes lo hacen? ¿Corruptos? Mira, lo hacen gente dañada, gente que tiene un montón de heridas y que no sabe cómo canalizar eso y no sabe cómo curar eso. Es un grupo de muchachitos o muchachitas que hacen eso y que a la vez son muy heridos. y esos son los que beben en tu barrio, los que consumen drogas, los que beben hasta por gusto, los que tienen una vida alocada, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo muy herido, muy herido y cuanto más crecen nuestras heridas, nuestro odio va a crecer, se va a convertir en violencia. ¿Tú ves el tránsito y el tráfico aquí de Lima? ¿Algunos se han puesto a observar cómo es, cómo se maneja aquí en Lima? ¿Alguno por aquí conduce en un automóvil? Ninguno. ¿Pero van en algún vehículo o no? ¿Se han dado cuenta cómo manejan nuestros choferes por lo general? Eso es signo de violencia y eso es signo de corazones que están muy, muy heridos. Seguramente no son conscientes de ello, pero son heridos. Y entonces van a querer desquitarse una frustración que ellos mismos no saben de dónde vienen. Pero puede ser que vienen de su mamá que no los quiso, del papá que los abandonó, de la familia que son una tira de borrachos, alcohólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos ahí un chofer así. No, tenemos 15.000 choferes así. El otro día no, veía un reportaje de un chofer de servicio público aquí en Lima que tenía 97 papeletas. 97 papeletas. Sus papeletas sumaban más de 3.500 soles. ¿No? Su carro debía estar internado ya como 8 veces pero sigue circulando. Esa es gente vida. Cuando tú tienes un montón de esta gente tienes una sociedad de vida y tienes a un enemigo de nuestra alma que está buscando que nuestras heridas suman, se hagan más grandes, más grandes, más grandes, ¿para qué? Para que el odio sea más grande, para que la violencia sea más grande y para que no nos amemos y no perdonemos. Se ha hecho famoso otro refrán que lo ha inventado el enemigo. ¿Lo conocen? Solo Dios perdona. Terrible. Yo solo disculpo, solo Dios perdona. Uy, quien dice o piensa eso, hermano, hay que formatearlo de inmediato. Tiene un virus, un troyano dentro. Terrible. Terrible. Eso no puede ser. Porque lo que le interesa al enemigo es que tú no perdones porque cuando tú no vas a perdonar va a crecer tu odio. Va a crecer, va a crecer, va a crecer. Creciendo tu odio crecerá tu dolor. Creciendo tu dolor va a crecer tu frustración, tu sentido de desánimo por vivir, tu falta de ganas para todo y vas a, disculpando, el término, vas a fastidiar la vida a todo el mundo. Vas a ser trizas, la vida de todo el mundo. Te conviertes en una vieja inaguantable y en un viejo verde. Ahora ya saben por qué tienen su vecina vieja bruja. Terrible, ¿no? O sea, esa vecina, ¿no? Como decía un sacerote amigo, ¿no? le dicen Dios, ¿por qué? Que nadie lo puede ver. En ese sentido, ¿no? Espiritual. O si no, le dicen puente roto. ¿Por qué? Porque nadie lo pasa. Puente roto. Es decir, una persona que está talmente herida que va a ser la vida de los demás un martirio. Un martirio. Ahora, piensen ustedes, se casa una persona así de herida con otra persona así de herida, ¿cuánto dura el matrimonio? Si tienen suerte, tres años. Si tienen suerte. Y si trabajan mucho, además, porque no se van a ver tanto. Entonces, ¿cómo podrá subsistir un matrimonio con personas heridas? Poco probable. Sería un ya un milagro de la gracia. Y si duran es porque no se ven. Hay gente que no se ven, no están casados pero no se ven. Por WhatsApp no se comunican. Que trabajan 35 horas al día. Trabaja, trabaja, trabaja. Trabaja. Bueno, entonces, con personas heridas no existe familia, no existe matrimonio, no existe nada. Simplemente somos seres solitarios que tenemos que vernoslas con nuestras heridas nosotros solitos y nos fundimos la vida solitos y bueno, los que están a veces están, a veces no están. ¿Qué cosa pasa? ¿Qué pasa crece nuestra soledad? Cosecha de penemio. Entonces, ¿cómo yo puedo romper el círculo vicioso de herida, odio, dolor? ¿Cómo rompo ese círculo vicioso? ¿Cómo voy a romper ese círculo vicioso? Con el perdón. Aquí voy a hacer una publicidad. Debo aclarar que a mí nadie me ha pagado para hacer esta publicidad y la hago porque soy convencido de que es bueno y espero que acojan mi sugerencia. Por favor, apenas sepan en dónde se está proyectando la película El Mayor Regalo, vayan a verla. Se proyectó aquí en Lima, Perú, en Trujillo y en Arequipa me parece hace unos meses y fue poca gente. Me dio lástima. Pero esa película la deben ver no dos, no tres, quince veces. Se llama El Mayor Regalo. Búsquenlo. Vean en internet. Búsquenlo. Y cuando venga y cuando salga el DVD que va a salir, compren. Y aunque sea véanlo en grupo, véanlo en familia. Es una película totalmente recomendable. Yo la he visto ya no les cuento nada. Pero les digo que vale la pena. Hablando del perdón, vayamos aclarando en qué consiste el perdón. El perdón, primera cosa, es un acto de caridad. O sea, el que perdona tiene caridad. El que no perdona no tiene caridad. ¿Se acuerdan de esa obra de misericordia espiritual? Perdonar al que nos ofende. Entonces, hermanos, el que perdona está obrando la caridad. Es que no puedo, no puedo. Un momento. Hay mucha gente que tiene ese disco lavado, ¿no? No puedo perdonar, no puedo perdonar. Un momento, un momento, un momento. vayamos por partes. El perdón siempre es posible. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro que dice al final? Perdona como a perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y si nosotros no pudiéramos perdonar, ¿qué pasaría? No seríamos perdonados. Sería una contradicción bíblica. Si nosotros no pudiésemos perdonar, entonces Dios no nos habría perdonado. ¿Eso dice la Biblia? ¿Dios no nos ha perdonado? ¿Dice eso? Dice que Dios nos perdonó en Cristo. Por tanto, primera cosa que digo, no es verdad que tú y yo no podamos perdonar. Eso no es verdad. quítate de la mente eso. Les voy a pedir que se quiten de la mente esa idea porque tenemos eso tatuado acá. Es que padre, no puedo si usted supiera lo que me hicieron, si usted supiera lo que me hizo tal fulanito, tal fulanita, si usted supiera lo que me hizo mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, si usted supiera lo que me hizo tal hermano del grupo, de buena del grupo, si usted supiera lo que me hizo mi hijo, mi hija, si usted supiera lo que me hizo mi cónyuge, mi arrimado que tengo, a ver, probablemente yo no lo sé y probablemente yo no lo voy a sufrir porque eso es una cruz que usted lleva y que es distinta de la mía, eso es verdad, pero una cosa es cierta, que todos podemos perdonar, métete eso en el cráneo porque si no te metes eso en el cráneo lo que voy a decir después no te va a valer de nada y o te vas tú o me voy yo porque ya no nos vamos a entender ¿qué es el perdón? ya hemos dicho es un acto de caridad, segundo es regalar al que me ofendió regalarle el amor de Dios yo le voy a regalar el amor de Dios aunque él no me lo pida ¿quiere claro eso? o sea no esperes que el otro te pida perdón ayúdame perdón si es que me lo pide estoy esperando no me pide perdón en el fondo eso es orgullo tú quieres que se arrodillen ante ti que te besen los pies es que es justo es justo 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 si hablamos de justicia Dios nos hubiera pulverizado 500 veces ya nosotros si vamos a hablar de justicia no esperes que te pidan perdón ay pero es que usted lo sabe ay pero es que no esperes que te pidan perdón es más te lo digo una cosa te voy a decir una cosa que a mi también me ha pasado hay gente que no sabe pedir perdón por naturaleza o sea por ejemplo no voy a salir un poquito para acá yo le he ofendido a usted yo le he ofendido a usted o sea yo soy el agresor usted la víctima yo no sé le he insultado le he gritado le he tratado mal ¿no? y luego nos vemos después de dos tres días o dos o tres semanas entonces usted por supuesto está dañada está un poco triste tiene un poco un problema interior ¿no? no sabe cómo saludarme tiene problemas para verme y yo que le he agredido a usted pues conmigo no pasa nada ¿qué tal hermana? ¿cómo estás? ¿qué tal? Dios te ama y usted dice por favor y todavía me dice eso es un cínico un cínico y entonces yo todavía le digo hermana hermana no se complique la vida haga como yo haga como yo mire yo no tengo ningún problema con nadie yo pues no me hago problemas cuando a mí me ofende la verdad yo no estoy resentido como usted o sea todavía me dice eso ¿me entiende lo que estoy diciendo? hay gente que te ofende a ti y todavía viene para darte la lección de cómo debes perdonar y te dice la verdad hermana yo no sé usted pero la verdad a mí todo me resbala se nota se nota yo he conocido a unas personas así son personas que no tienen conciencia del daño que hacen ¿qué cosas son? ciegos espirituales hay gente que tiene una ceguera tal que es más dura y más gruesa que esta pared de cemento y la de ellos no ve nada y todavía se acerca a ti y te da la lección ay hermano yo no tengo ningún problema con nadie yo no soy rencoroso ¿qué? ¿qué? no saben decir perdóname hermano te ofendí estoy muy arrepentido lo siento eso no lo saben decir nunca lo van a decir ahora puede ser ese un varón una mujer un papá una mamá una abuela una abuela un tío una tía etc hay gente que no parece que no le han enseñado a perdonar y se han vuelto tan duros de conciencia de corazón y de mente que nunca van a ver el mal que han ocasionado no lo van a ver ¿qué cosa debo hacer frente a esas personas? perdonarles pero no debo ir delante de la persona para decir mira aunque tú no me pidas yo ya te perdoné nunca hagas eso nunca hagas eso nunca hagas eso a la persona que te ofende y nunca te pide perdón simplemente tú en tu corazón me perdonas no se lo digas ¿sabes por qué? porque si tú le dices eso la vas a provocar más es una persona ciega oye ¿qué te crees? ¿qué te crees? ¿acá se está confundido? ¿cuándo te has venido? ¿me entienden? nunca hagan eso se trata de perdonar en el corazón padre ¿puedo perdonarle si esa persona vive en Miami? sí y con más comodidad padre ¿puedo perdonarle si esa persona ya falleció? sí le conviene a esa persona y te conviene a ti padre ¿le puedo perdonar si es que esa persona pues no sé pues le importa bien poco? sí te conviene a ti y le conviene a esa persona debes perdonar padre ¿cuántas veces? las veces que haga falta ¿hasta cuándo padre? hasta cuando ya no te duela hasta cuando ya no te duela bueno ¿es algo así? bueno yo no estoy haciendo propaganda de la reflexología por si acaso de los podólogos estos que van ahí masajeando el pie ¿no? pero han visto que cuando se meten con tu pie y meten ahí el dedo una vez me hicieron a mí eso me hizo saltar hasta el techo ¿no? ¿y cuál es la la terapia? la terapia es que debe hacerte esos masajes hasta que ya no duela o sea si duele es indicativo que te está curando hasta que ya no duela algo parecido es con el perdón padre ¿cuántas veces debo perdonarle? las veces que haga falta hasta que a ti ya no te duela ¿está claro eso? las veces que haga falta hasta que a ti no te duela aunque el otro está campante y tranquilo y no se enteró de nada no le digas nada no lo voy a entender padre ¿y podrían ser cinco mil veces? ¿sabes qué? hasta cincuenta y cinco mil veces hasta que tu corazón se enfríe ¿y cómo vas a notar que ya perdonaste? cuando al decir su nombre y pensar en esa persona ya no tienes mal sentimiento ahí ya es perdonar pero si cuando dices su nombre y lo recuerdas otra vez te viene eso de ¡ay si tuviera! no todavía no has perdonado todavía te falta todavía te falta si diciendo su nombre si pensando en esa persona empiezas a llorar todavía no has perdonado del todo te falta si recordando a esa persona te deprimes todavía no le has perdonado del todo ay pero es que no puedo no, 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 no si se puede lo que pasa es que usted no se atreve y le parece que es demasiado lo que está dando cuidadito nunca será demasiado padre ¿y qué pasa cuando me hicieron un dolor tal cuando me hicieron una ofensa tal pero de tal magnitud que me destrozaron la vida ¿yo puedo perdonar? sí sí ahora ojo paréntesis perdonar en ese sentido y en ese caso no significa que yo voy a aceptar estar con esa persona volver con esa persona probablemente no pero le perdono aunque ya no vivamos juntos aunque nuestros caminos se separaron pero yo le perdono en algunos casos ya no es posible volver a vivir juntos pero le debo perdonar entonces yo me acuerdo de aquí de una historia muy bonita de Terry que fue una activista de la paz en los años 50 60 creo que ha vivido hasta los comienzos de los 80 me parece esta señorita era de ascendencia judía y entonces ella y su familia su padre sus hermanos fueron apresados y fueron metidos conducidos a un campo de concentración en la segunda guerra mundial ustedes no sé si se acuerdan de ese hecho histórico cuando los nazis perseguían torturaban y mataban a los judíos por el único hecho de ser judíos entonces ella y su familia eran judíos y entonces luego de que ella había ayudado a muchos judíos a escapar del régimen nazi caen presos porque un un fulano que les ayudaba les degató a ella y a su padre caen presos en el campo de concentración muere su papá muere de una pulmonía muere de hambre muere torturado matan a su hermana matan a su hermano y a ella la torturan pero no mueren y luego es liberada y Terry se fija una idea yo voy a ayudar a la gente que ha sufrido por el régimen nazi para que logre perdonar porque se da cuenta ella es cristiana que ella tenía que perdonar y ella misma hace el ejercicio de perdón a sus verdugos a los guardias SS nazis que le habían pegado que le habían torturado que habían matado a su familia hace un ejercicio fuerte para perdonarlos a todos y empieza a dar conferencias en toda Europa sobre el perdón y la paz tremendo tremendo y comienza a hacerse célebre famosa porque ella a la vez que contaba su experiencia dura en el campo de concentración daba su testimonio de perdón entonces eso era conmovedor porque esta mujer está perdonando a quien mató a su padre y a sus hermanos y que le dejaron un poco liseada a ella misma y entonces en medio de una de estas conferencias que estaba dando en uno de esos países en Europa está en un gran auditorio lleno de gente lleno de gente y después de la conferencia le aplauden varios minutos la gente emocionada con lágrimas porque se conmueven con el testimonio de Terry ella también está muy agradecida y es ella es creyente y hace una oración y todo y al final la gente va saliendo ella escribe un libro sobre el perdón y mucha gente se acerca para que le firme el libro ¿no? hacen su fila para que le firme le firme y en eso al fondo ve que un señor alto delgado demacrado blanco bien puesto con un saco oscuro va avanzando y ella mientras que va firmando los libros alza la mirada y dice yo lo conozco lo conozco lo conozco va haciendo ahí un poco de esfuerzo para ver dónde lo he visto y fam se le prende la escena ese hombre que venía en la misma fila de la firma de libros era uno de los guardias que le había torturado más a ella entonces cuando ella se da cuenta de que está viniendo uno de sus verdugos que había matado a su padre a su padre y a sus hermanos el cuerpo se le revuelve dice yo había pensado que había perdonado pero cuando vi a este hombre todo todo ese drama volvió a mí y sentí un rechazo unas ganas de salir corriendo de no verlo pero el hombre estaba en la fila y se iba acercando poco a poco a medida que avanzaba entonces se puso nerviosa porque no sabía cómo reaccionar frente a este hombre que si lo veía tranquilo calmado con otra mirada demacrado muy muy flaco pero que venía en son de paz entonces ahí estaba nerviosa un poco temblorosa tratando de mirar al otro lado firmando libros sonriendo fotos y avanzaba 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 hasta que ya inevitable el hombre queda al frente de ella ella levanta con un poco de susto la mirada y él le mira le sonríe y le dice señorita sé que quizás no me recuerde yo soy le dice su nombre yo soy uno de los guardias que estuvo en la oscuridad y y ella lo mira y le dice sí yo lo recuerdo señorita quizás le parezca muy atrevido lo que le voy a pedir yo me he bautizado yo no era creyente soy cristiano yo he venido porque quiero pedirle perdón y le exigna la mano ella se queda petrificada porque no se esperaba eso y ella cuenta dice yo quería levantar mi brazo para darle la mano pero no podía no podía porque era un sentimiento encontrado por un lado que alegría que este hombre se ha convertido que ahora es bueno que ha renunciado a todo lo malo pero por otro lado la carga de pensar mi padre mis hermanos y dice yo quería levantar mi mano y no podía no reaccionaba la sentía pesada y en eso que el hombre que me esperaba señorita acepto mi pedido de perdón y ella que no podía y en eso le debo una oración al señor y le dice Jesús perdona tú en mí a este hombre Jesús perdona tú en mí a este hombre y de pronto siente que desde su corazón empieza un fuego le corre por el brazo hasta la mano y su brazo se extiende y le da la mano y el hombre llora gracias yo solo he venido para esto y le felicito por su conferencia yo voy a rezar por usted señor Jesús perdona tú en mí cuando uno no puede perdonar puede pedirle eso al señor señor Jesús perdona tú en mí a esta persona porque el perdón es un don de Dios es un don de Dios que también hay que pedir hay situaciones que son difíciles que no son fáciles de pasar hay heridas muy marcadas muy fuertes hay traumas muy fuertes hay etapas de la vida desechas destrozadas pero nos conviene perdonar y nos conviene pedir al señor que nos ayude a perdonar señor Jesús perdona tú en mí a esta persona cuando tú perdones lo primero que va a pasar es que te vas a descargar de ese mal que llevas hermanos míos yo soy testigo de que hay muchas personas que se han atrevido a perdonar e incluso se han sanado físicamente de algunos males que tenían estamos hablando de alergias estamos hablando de migrañas estamos hablando de dolores de las articulaciones dolores a los huesos faltas de sueño todo eso problemas nerviosos problemas digestivos gastritis úlceras cuando una persona cuando una persona perdona se libera del mal que pesa sobre ella y abre el camino a la gracia de Dios que sana que santifica y que libera es más hermanos les voy a decir algo más el enemigo de nuestra alma del que ya hemos hablado no solo necesita que haya brujería no solo necesita misas negras no solo necesita profanaciones a la eucaristía no solo necesita sectas satánicas el enemigo de nuestra alma le basta ¿sabes con qué? con que tú y yo no perdonemos ya nos tiene bajo su mano si tú y yo no perdonamos ya el enemigo nos tiene bajo su mano y tú puedes ser bien católico bien apostólico y bien romano pero si no perdonas tú estás bajo el mando del otro y no te das cuenta y no es que tú seas malo no eres malo ni yo tampoco pero es que cuando no perdonamos nosotros no permitimos a la gracia de Dios que circule en nosotros y no nos sana no nos libera no nos santifica y no progresa nuestra oración por eso nuestra oración a veces es un desastre total por eso a veces nuestra alabanza es muy artificial no es natural y nuestra alegría no es profunda por eso que importante es perdonar cuando tú perdonas se libera todo en ti se libera todo en ti y tú vas a sentir la presencia de Dios mucho más fuerte cuando perdones y vas a poder adorar al Santísimo mejor y vas a poder rezar el Rosario mejor y vas a poder participar de la misa mejor y vas a entender la palabra ¿cuántas veces les ha pasado? ¿a alguno le ha pasado que cuando abre la Biblia abre la Biblia va a leer el texto y se le hace un nudo? yo conozco muchos católicos así ¿qué pasa? ¿no sabe leer? si sabe leer ¿qué pasa? ¿su Biblia está en chino? no, está en castigano ¿qué pasa? ¿no tiene lentes? sí, tres lentes tienen ¿qué pasa? ¿qué pasa? su problema de perdón el perdón que no se da nos bloquea cuando nosotros no damos el perdón se bloquea nuestro espíritu ya no puedes meditar la palabra te aburres en misa te duermes en la adoración ¿cuántos durmientes católicos hay? misa rosario adoración no es un problema de trastorno de sueño es un problema de dureza del corazón ¿y cómo se endurece el corazón? cuando no perdonas ya está ya está ahora yo les digo por ejemplo aquí vuestro grupo de oración ¿cuántos son? 30, 40 ya pongamos que sean 30 si de 30 personas 25 no perdonan este grupo requiescan impache se ha muerto hace rato se ha muerto hace rato y no se han dado cuenta si de 30 personas 25 no perdonan bueno chao clausuremos eso esto no va ni para atrás ni para adelante qué importante es liberarnos por el perdón y no se necesita un exorcismo eso es sólo para casos de posesión se necesita perdonar sinceramente eso libera eso libera bastante ay padre creo que tengo algo malo creo que el diablo se ha entrado fuera de eso dar eso lo que pasa es que usted no quiere perdonar que es otra cosa ay padre pero es que mi genio es así tengo un carácter inaguantable me dice una señora está bien señora todos sabemos que usted es inaguantable pero podría ser mejor ¿no? ay pero es que no puedo es que no perdona el día que usted perdone qué libertad interior qué paz interior qué alegría interior wow usted se va a transformar tanto que va a llegar a su casa y va a decir mamá ¿eres tú? es que se te ve destino y no se ha operado no se ha teñido el pelo nada es la misma ¿qué pasó? hay luz una persona pierde la luz de los ojos cuando no perdona se hace opaca ¿quieres recobrar el sentido de tu vida? atrévete a perdonar no me vengas con que es muy difícil es cuestión de decidirse y perdona en seco así sin sin ninguna anestesia perdono 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 ya perdón pero padre es que yo no siento que perdonar a mí no me importa que tú sientas lo importante es la decisión porque el sentimiento muchas veces es engañoso es como el chico y la chica ¿no? yo siento tú sientes somos doscientos no es así ¿no? son dos no porque hay gente que está muy traumatizada con eso del sentimiento ¿no? es que padre yo no siento que perdon yo no le estoy diciendo aquí en ningún momento le he hablado del sentimiento de perdón el hecho de la decisión de perdón es otra cosa o sea no esperes ¿se debe sentir algo? al seco de frente te perdono y punto al seco pero es que yo todavía siento cólera ah es que es un proceso quince mil perdones ¿cuándo voy a perdonar padre? cuando te venga la idea cuando te venga el recuerdo eso que te hizo ese fulanito cuando viene el recuerdo en vez de pensar tonterías perdono en el nombre de Jesús a este fulanito a esta fulanita le perdono yo le perdono por amor a ti Señor Jesús ya está eso yo le perdono por amor a Jesús yo le perdono yo le perdono y si me viene quince veces cada media hora quince veces le perdono quince veces perdonar es disculpar también ¿por qué? porque es ponerse en los pies en los zapatos de Jesús ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en la cruz muriendo ¿qué cosa? ¿cuál es la última frase que dice al Padre Dios? Padre perdónales vamos a hacer un análisis muy breve ¿no sabían lo que hacían? ¿cómo que no sabían? ¿cómo que no sabían? ajá ¿y entonces por qué Jesús dice Padre perdónales porque no saben lo que hacen? por dos razones la primera ciertamente esa gente que le hizo daño que estaba matando al Señor Jesús ciertamente tenía una cierta conciencia es decir si sabían en parte lo que estaban haciendo en parte pero Jesús prefiere pensar bien de ellos miren ustedes lo que hemos hablado Jesús está pensando bien de ellos que eran unas lágrimas pero Jesús piensa bien de ellos acuérdate pensar bien segundo Jesús Jesús está también demostrando que los seres humanos en algunas oportunidades o en muchas no tenemos plena conciencia del mal que hacemos no tenemos plena conciencia del mal que hacemos uno muy simplemente dice ay pero ¿cómo no va a tener conciencia? se ha abusado de una niña se ha abusado de cinco niños ¿cómo no va a tener conciencia? es un criminal hay que quemarlo un momento un momento yo no defiendo a ese tipo de criminales lo que sí digo es que muchas veces el ser humano está tan tapeado de su ceguera que ni se da cuenta del infierno que se está ganando ni se da cuenta que se está ganando el infierno y sabes a veces parece que ni le importa ¿por qué? porque está ciego según tú ¿cómo no va a estar ciego? si ese es inconsciente de todo tú no sabes hay gente que es tan ciega tan pero tan ciega que no se da cuenta del mal que ha hecho ayer nomás estaba conversando con un buen amigo y nos contaba cómo él se acercó a su padre después de muchos años que habían tenido muchos problemas con su papá y él nos contó cómo es que le ofreció a su papá que ya estaba muy anciano un almuerzo en un restaurante muy elegante muy bonito y su papá estaba sorprendido porque su hijo jamás había hecho eso con él estaba contento con su papá y él me cuenta dice padre yo hice ese almuerzo y yo pagué todo el almuerzo en un restaurante lujoso para llegar a mi padre y mi madre por una razón porque yo durante el almuerzo yo quería pedirle perdón a mi padre porque sentí que yo me había portado mal yo sabía que él también se había portado bastante mal y mucho más mal todavía pero yo no iba a pedir que él me pidiese perdón simplemente yo quería perdón yo quería pedirle perdón y entonces después del almuerzo empieza a ir a hablar y le dice papá y creo que ha llegado el momento en que yo con todo mi alma debo pedirte que me perdones porque yo me he dado cuenta que te ofendió muchas veces sinceramente delante delante de mi madre y mis hermanos yo te pido perdón porque no he sido él se había convertido al señor y entendió que ese era el paso que había que ir su papá lo miró y empezó a llorar y miren ustedes como es la gracia de Dios el papá que empieza a llorar y su papá había sido siempre duro duro había sido una piedra una piedra en su cumpleaños lo único que le hiciera feliz cumpleaños así nada más nunca le dio un abrazo un beso nada nada ni te quiero hijo nada nada lo único que hiciera feliz cumpleaños nada más bien duro el viejo y le dice hijo llorar tú hoy me has dado una lección yo te agradezco cuando te he escuchado hablar yo he sentido que yo debo pedirte perdón porque yo te he hecho mucho daño a ti a tu madre y a tu señor él se quedó asombrado porque no esperaba eso el perdón abre el corazón a los demás y el perdón quita la ceguera porque hasta ese momento ese señor nunca se había dado cuenta de todo el mal que había hecho a su familia no se había dado cuenta por eso es verdad lo que Jesús dijo perdónale padre porque no sabe lo que es así que cuando tú cuando tú pienses en la persona que te ha herido y se te ocurra pensar de que esa persona es muy mala muy mala muy mala cuidado acuérdate Jesús esa persona te asegura que no sabe el mal que te ha hecho no lo sabe no lo sabe te apuesto seguro aquí algunos dicen no pero como como lo vas a ver si estudió en universidad como lo vas a ver de eso no depende hay cosas que se entienden a nivel del corazón no a nivel del título universitario hay gente que es más dura que una tapia pues bien perdonar es pensar bien y es disculparle a esa persona convenciéndome de que no sabe no sabía lo que hizo cuando me dañó no sabía lo que hizo y lo mismo hace Dios ¿sabes por qué? porque tú y yo también no sabemos las paradas que hacemos cuando cometemos un solo pecado es que no lo sabemos si lo supiésemos ni uno de nosotros pecaría ¿por qué nos perdona Dios? ¿saben por qué? porque no sabemos lo que hacemos por eso nos perdona ¿por qué tienes que perdonar tú al otro? porque no sabe lo que hace pero no es justo no exige justicia que si hablamos de justicia el Señor aplica justicia con nosotros y nos pulveriza piensa eso tú y yo no sabemos lo que hacemos si tú y yo supiésemos lo que es el infierno no nos daría ni la más mínima ganas de cometer un solo pecado venial ni siquiera pero somos tan frescos que nos damos el ojo de decir ¡ah! pues esto es un pecado chiquito es una pavada es una pavada ¿y qué pensará Dios? Dios dirá ¡ay! si yo te dijera las pavadas que haces tú te mueres de la impresión te mueres te mueres te mueres pero prefiero no decírtelo ni dártelo a conocer todavía solo de tanto en tanto te voy a dar un chispazo así para que reacciones ya ya está un retiro una adoración y ya contrito ya me confieso ya está pero si Dios dejara ver toda la maldad de todos nuestros pecados cada uno en nuestra vida entramos en una depresión que ya no salimos más no sabemos lo que hacemos en verdad hermanos no sabemos lo que hacemos ¿están dispuestos a perdonar? sí no, no no están convencidos ¿están dispuestos a perdonar? sí voy a pedir que se pongan de pie vamos a hacer un ejercicio les voy a invitar a que nos pongamos en ambiente de oración olvidémonos de quien está a nuestro lado si podemos cerremos los ojos vamos a hacer un breve ejercicio de perdón te voy a pedir que abra su corazón a este acto de fe que vamos a hacer ahora juntos yo voy a ir orando y tú en silencio vas a tratar de hacer tuyas las ideas y los sentimientos que yo voy a expresar Señor Jesús hoy nosotros confiamos totalmente en tu misericordia nos confiamos a ti Señor Jesús hoy nos adherimos de todo corazón a tu gracia te suplicamos Señor Jesús que pases ahora cerca de cada uno que extiendas tu mano para que haga arder nuestro corazón Señor Jesús toca con tu mano a nuestros corazones toca nuestras almas toca nuestro interior Señor Jesús solo tú conoces las heridas que caemos los traumas las tristezas las frustraciones los malestares la amargura el odio tantas cosas que tenemos dentro resentimientos iras envidias codicias malquerencias 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 enemistades faltas de perdón faltas de amor Señor Jesús Señor Jesús ponemos ahora ante ti todo ese corazón venido te suplico Jesús pon tu mano sobre este corazón venido pon tu mano sobre este corazón necesitado sana Señor Jesús con tu mano bondadosa todas las heridas perdóname perdóname Señor por admitir tanta cosa que no viene de ti perdóname Señor Jesús por haber admitido sentimientos malos por haber admitido pensamientos malos perdóname Señor Jesús por haber elegido el odio la enemistad la rencilla la división el resentimiento la envidia perdóname Señor Jesús hoy renuncio a todo hoy renuncio a todo el mal hoy renuncio a todos esos sentimientos sucios Señor quisiera que tu gracia me libere que suplico Espíritu Santo para que sea liberado de todo ese mal te suplico tu mano bondadosa y tierna sobre mi corazón mi Dios muchos años he cargado tantas cosas tanta frustración tanta oscuridad tanta pena tanta amargura Señor Jesús toca toca el corazón mi Dios sana el corazón mi Dios purifica este corazón impuro purifica mi alma impura Señor Jesús perdona mis desvíos perdona mis extravíos perdona mis malas acciones mis malas decisiones perdona Señor Jesús todo el mal que yo he podido originar por mi corazón por mi corazón perdona cuando he comunicado cosas malas cuando he dañado a otros porque yo era dañado cuando he contagiado el mal cuando he contagiado lo que a ti no te agrada perdóname 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 pon tu mano tierna sobre mi corazón para que experimente tu luz tu paz tu esperanza Señor Jesús perdona tú en mí a los que me han ofendido Señor Jesús ponte tú en mi corazón para perdonar yo declaro que perdono a mi madre por lo que dijo de mí cuando me llevaba en su vientre yo hoy digo que perdono a mi padre porque no se hizo cargo de mí Señor Jesús yo perdono a mis padres por sus decisiones inadecuadas yo perdono a mis padres porque no me hicieron caso porque no me quisieron como era justo Señor Jesús yo perdono a todos mis familiares a mis hermanos a mis hermanos a mis abuelos a mis tíos a mis primos a mis familiares políticos yo perdono a todos los que me rodearon en casa de niño perdono a los que me hicieron daño si he sufrido alguna clase de abuso Jesús yo perdono yo perdono yo perdono en tu nombre yo perdono con tu amor yo perdono con tu perdón yo perdono con tu corazón yo perdono Señor a los que me hicieron sufrir a los que me maltrataron a los que me humillaron a los que me despreciaron yo perdono a los que se burlaron de mí de niño de escolar de adolescente yo perdono yo perdono a los que no me aceptaron como soy yo perdono a los que me rechazaron a los que no aceptaron mi amistad mi presencia yo perdono a todos los que no me han querido perdono Señor a los que se burlaron de mí cuando yo entregué mi corazón cuando yo entregué mi cuerpo cuando yo pegué contra ti porque solo buscaba amor yo perdono a quienes se burlaron de mi amor yo perdono a los que me engañaron a los que me fueron infieles yo perdono a los que me usaron como una cosa como un trapo yo perdono a los que me buscaron por mi cuerpo por mis cosas por mi dinero yo perdono a los que no me han amado como yo debía ser amado Jesús pon tus manos en mi corazón Jesús yo declaro que perdono yo perdono a mis hijos que no me han tratado bien yo perdono a mi nuera a mi yerno yo perdono a mis vecinos yo perdono a los que en este momento no me están tratando bien yo les perdono en tu mano con tu amor con tu corazón Jesús extiende tu perdón sobre ellos Jesús derrama tu sangre preciosa sobre ellos líbralos del mal dales a conocer tu amor yo les regalo tu amor Señor Jesús yo les regalo tu amor sin interés yo quiero vernos felices a ellos quiero liberarme de mi odio de mi amargura yo rechazo el mal Señor yo perdono yo perdono yo perdono Jesús Santo sana mi corazón sana mi corazón toca mi afecto toca mi voluntad toca mi inteligencia toca mi corazón toca mi cuerpo Jesús si está en tu plan sana sana también mi salud física sana Señor por el perdón que yo hoy extiendo gratuitamente generosamente sin límites bondadosamente Jesús líbrame del mal yo perdono Jesús Santo yo suplico la gracia de María nuestra Madre Santísima yo suplico el amor de la Madre que viene a sanar que viene a ser dulces las pruebas que viene a ser llevadera la vida yo te suplico Señor Jesús concédeme la gracia de la presencia de la Madre concédeme la gracia de la presencia de la Madre que su amor me cure me sangre me libere me dé esperanza me dé la alegría gracias 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 Jesús gloria gracias 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 Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén.